Bueno, la carrera de ingeniería forestal ofrece lo que es restauración y conservación de los ecosistemas. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechar, conservar y restaurar todo lo que está dentro de un ecosistema forestal, es decir, un bosque, una selva o un desierto, por ejemplo. En nuestro caso tenemos lo que serían las dependencias de gobierno, la propia docencia, instituciones gubernamentales y el campo profesional que sería la parte de campo, que son las consultorías, mucho de lo que son trabajo de campo en el bosque, restauración, vuelvo a lo mismo, el manejo de cuencas y la propia investigación. Nosotros contamos con 17 hectáreas de bosque que están aperturándose hacia los chicos. Ahí hacemos lo que son prácticas de edapología, lo que son manejo de combustibles, hidrología, que son cargas académicas que se llevan y lo que vemos aquí son las instalaciones del vivero. Aquí lo que hacemos es producción de planta, principalmente de especies de pátula, que es la especie más comercial en la zona, algunas más como son de avies y algunas como son de restauración, que son madroños y que son piseas, por ejemplo. En nuestro caso estamos llevando lo que es el manejo integral de este bosque, de las 17 hectáreas, y estamos trabajando también con lo que sería el manejo de combustibles. Hay dos o tres vertientes que son la prevención y el combate. En el caso de la prevención nosotros llevamos a cabo con los chicos lo que son capacitación en brigadas de combate de incendios, lo que es el inventario de combustibles y también hacemos prácticas de campo en donde ellos reconocen la herramienta que tenemos. Además de que estamos haciendo tal cual el inventario dentro del bosque y lo estamos aperturando. Posiblemente se hagan algunas publicaciones a nivel nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar para poder restaurar después el bosque. Tenemos especies que son forestales que se van a aprovechar y después de ahí vamos a hacer una restauración. ¿Por qué? Porque el ecosistema ha llegado a un determinado momento, deja de crecer y entonces se convierte en un bosque viejo. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a restaurarlo para que éste vuelva a producir tanto aire como carbón, absorber carbón y posteriormente proporcionarnos agua. Mi nombre es Montserrat Masi Herrera, estoy cursando el sexto semestre de ingeniería forestal. Bueno, a continuación nuestra brigada les va a hablar acerca de una de las herramientas que utilizamos para el control de incendios. La herramienta que tengo aquí presente es la antorcha de goteo, la cual sirve para crear un contrafuego o también eliminar el combustible presente que esté disponible para el incendio principal. Se llena de tres cuartos de diésel y un cuarto de gasolina. A continuación mis compañeros presentes les van a explicar más acerca de otras herramientas que se utilizan. Adriana Lucas Guzmán, de Ingeniería Forestal, sexto semestre. Otro instrumento que es utilizado para el control de los incendios forestales es la mochila aspersora, la cual sirve para apagar los focos secundarios que haya en el bosque o en el sitio presente que se va a combatir el incendio. Bueno, esto siempre y cuando haya agua disponible en el sitio. ¿Por qué? Porque el material o la herramienta es muy pesada al momento de echarle agua. ¿Qué cargas? ¿Una mochila? Es una mochila aspersora de 20 litros. ¿Y esta ya, cómo la rocías? Este, pues aquí tiene esta palanquita. Para combatir ya el incendio. ¿De manera directa? De manera directa. Vicente Jiménez Luna, estoy cursando el sexto semestre de Ingeniería Forestal. Lo que tengo aquí es una pala forestal, ya que es de gran ventaja, ya que es fácil de llevar. Sirve para quitar materia orgánica, abrirse paso, bueno, rompiendo lianas. Y además para combatir a algunos animales como serpientes o alacranes que puedan atacar al combatiente. ¿Por qué es pequeña? Bueno, para poder, bueno, llevarla fácilmente y porque llevamos cosas pesadas y sea más fácil de llevar. ¿Facilita su traslado? Sí, más que nada, pues es fácil y no pesa lo mucho que podía pesar, medio kilo. Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Cruz, pertenezco al sexto semestre de la carrera de Ingeniería Forestal. Lo que yo les muestro es un pulaski. Esto nos ayuda, bueno, tiene, como pueden ver, tiene dos caras. Tiene una que puede servir como asadón y la otra como rastrillo. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es jalar la materia que está y llegar al suelo mineral para quitar este, bueno, para poder controlar el incendio mediante, quitando el oxígeno al fuego prácticamente. Porque sabemos que el fuego funciona con oxígeno. Entonces al momento de quitar toda la materia y echársela encima, ¿qué hacemos? Pues lo estamos combatiendo de esa manera. Es un método de combate directo. Para que nos extiendan. Exactamente, básicamente. La función de asadón es para jalar todo el material que se encuentra encima y echárselo encima al fuego para tratar de sofocarlo. Igual nos ayuda para abrir, por ejemplo, una brecha corta fuego. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Ruiz y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal de sexto semestre. Lo que yo les voy a presentar como tal es la seguridad que se debe tener al combatir un incendio forestal. Como vemos presento lo que son unas botas de piel, las que nos ayudan a tener soporte en campo y pues nos ayuda a que las temperaturas altas no nos molesten en la piel. Continuamos con un pantalón de mezclilla, camisa de algodón, manga larga, protección en la cabeza como es el casco, los gogles y los guantes. Todo esto pues para tener un mejor control del fuego y así poder erradicarlo sin tener algún tipo de accidente físico. Sí, mire, lo que estamos viendo sería el combate directo de un incendio. Los chicos estarían aspersando lo que sería agua para evitar que se siga consumiendo más material, es decir, más árboles o más vegetación. El chico que tiene el polaski, la herramienta polaski que es José Luis, nos está mostrando cómo se llega a suelo mineral. El chico está eliminando la materia orgánica con la pala forestal y tenemos a Monse que está igniciando o haciendo la ignición de un incendio forestal para hacer un contrapuego. Así es, bueno, nosotros ofrecemos una carrera de calidad, estamos invitándolos a que se inscriban tanto en horario de lunes a viernes como en los sabatinos y lo que les ofrecemos pues nuevamente es prácticas de campo, una buena calidad en la enseñanza y además el conocimiento del recurso forestal que tienen cerca. ¡Gracias!